La Serranía La Serranía La Cumbia Sabrosa que tiene mi ritmo Por eso el temblor que produce el oleaje a los pescadores Cuando abra sus brazos y lanza chinchorro se siente la cumbia Y los pescaditos brillan como espejos que brotan del mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar